Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad, a las autoridades del trapecio amazónico. Aprovecho para saludar a los profes que hay que haber aquí en esta sala. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias por el trabajo de todos los días. A los jóvenes también y los estudiantes. Voy a mencionar rápidamente cuatro temas. Primero, reiterar el compromiso del gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro y el mío como ministro de Educación con la etnoeducación. Tenemos una promesa que hicimos con las autoridades indígenas en Bogotá, de todo el país, de sacar adelante el sistema educativo indígena propio lo más rápido posible. Nos pusimos una meta tal vez muy ambiciosa de 100 días, pero vamos a trabajar en la etnoeducación, en particular el CEIP, sacarlo adelante. Segundo, los etnoeducadores que están esperando un estatuto transitorio desde hace mucho tiempo. Hay una sentencia en la Corte Constitucional, lo deben conocer, la SU-245. Vamos a trabajar en eso, de sacarlo adelante también. Y sobre todo, de manera general, que la etnoeducación sea lo que queremos que sea, una forma de afianzar la identidad y de proteger el medio ambiente y de alguna manera dignificar el trabajo de todos. Segundo punto, presidente, tal vez el primer trino que usted hizo como presidente electo. El 8 de agosto de este año, ya parece mucho tiempo. Los días han pasado raudos. Fue sobre temas de infraestructura educativa. Entonces, también quiero decirle, aquí está el gobernador, está el alcalde, a las autoridades, que estamos diseñando tal vez el plan más ambitioso de infraestructura educativa. Vamos a tener una conversación en los próximos días con el ministro de Hacienda para que las pretensiones que las autoridades se hicieron explícitas aquí puedan cumplirse. Entonces, también, usted sabe que son muchas las necesidades en todo el país. Probablemente no todas se podrán cumplir de manera inmediata, pero también quiero afianzar ese compromiso. Hay un tema también mencionado que tiene que ver con educación y con el ministro de las TIC de conectividad, donde también tenemos planes ambiciosos y hay una frustración que viene de atrás. También está apuntada y también nos vamos con esa tarea. Y mirando aquí a los jóvenes en la cara sentado al frente, el presidente lo dijo esta mañana en la institución San Juan Bosco y yo lo reitero aquí, y es ampliar las oportunidades de educación superior para los jóvenes. Toca repetirlo y toca repetirlo con vehemencia. Amazonas tiene, este es el departamento de Amazonas, tiene la cobertura de educación superior más baja del país, apenas del 8%, y queremos hoy hacer este compromiso público entre todos de que eso no va a haber más así. Y trabajar, quizás no para resolver todos los problemas, porque en eso tenemos que ser honestos, pero para que esa realidad cambie, y cambie ojalá de manera acelerada en los próximos años. Quiero entonces saludar de nuevo a la comunidad, un abrazo grande a todos, gracias por la bienvenida y trabajaremos entre todos para construir una Colombia más justa, más decente y más digna para todos. Muchas gracias.